Boniface Can Gogo logró un triunfo de punta a punta a los 21 kilómetros de la octava edición de la RUN 2023 de El Debate, que volvió a realizarse después de tres años de ausencia. El atleta geniano se llevó el triunfo de principio a final con un buen ritmo, mismo que no bajó para lograr coronarse por primera vez en la justa deportiva realizada en Mazatlán. Juan de Dios Leiva quedó con la segunda plaza. En la primera vuelta logró mantener un poco el paso, pero sobre el final la ventaja fue más que contundente. El tercer sitio fue de Carlos Hernández, que obtuvo otro lugar en el podio para Mazatlán. Can Gogo se llevó 4.000 pesos en la categoría de 21 kilómetros. Ana Luisa Llorente se coronó en la rama femenil seguida de Mirna Karina Reinaga y María Rodríguez Labrador Reinar en 5 kilómetros. Jesús Javier Labrador se llevó las palmas en la categoría de los 5 kilómetros al llegar a la meta con un cronómetro de 16.36. Jesús tuvo un ritmo excelente para salir con los brazos en alto. Como segundo lugar terminó Trisano Zuna, que hizo un tiempo de 16.47. El tercer lugar fue para José Ángel Favela, 17.09. Norma Labrador se coronó como con primer lugar en la rama femenil, con un tiempo de 19.45. Janet Gamacho paró el reloj con un tiempo de 19.56 para acabar en segundo. Joana Labrador completó el podio con tiempo de 22.13. Los Labrador se embolsaron cada uno 3.000 pesos como premio por ganar la carrera. Al final de ambas competencias se realizó la ceremonia de premiación, donde el debate agradeció a los atletas por su participación en el retorno de los eventos de atletismo, organizados por nuestra casa editorial.